El acuerdo firmado entre la Diputación y el Grupo Hoteles Playa permitirá la puesta en marcha de una operativa que se lanza para atraer turistas alemanes a costa de Almería. Esta actuación, que se desarrollará entre los meses de mayo y octubre, conectará Almería con las ciudades de Dusseldorf, Múnich, Stuttgart y Hamburgo, a través de cuatro vuelos semanales, preveyendo alcanzar a unos 9.000 viajeros germanos. De esta manera, ¿qué es lo que queremos conseguir? Pues queremos conseguir que el mercado alemán se convierta, de no tener ningún vuelo a la provincia de Almería hace cinco años, a convertirlo en el tercer país que está emitiendo turistas a nuestra provincia después de Inglaterra y después de Bélgica. Queremos superar, como he dicho antes, los cinco millones de pernoctaciones. Hemos superado ya el 50% de llegada de turistas internacionales con respecto al año 2015. Esta campaña contempla varios requisitos, como la obligatoriedad de que los viajeros pernocten un mínimo de cinco noches, así como propuestas del turoperador, para que los turistas conozcan el interior de la provincia. Nos satisface muchísimo porque nos ha marcado un objetivo, que es pasar de los cinco millones y medio de pernoctaciones a lo largo del año 2017. Y esto va a ayudar, sin duda, a que podamos cumplir el objetivo que nos hemos marcado. No solamente van a pernoctar las cinco mínimo, mínimo, cinco noches, hay otros que pernoctarán mucho más. No solamente van a pernoctar las mínimas cinco noches, sino que también, como ha dicho antes el presidente, no nos podíamos quedar solamente los hoteles, tanto del Levante, de Almería Capital y del Poniente, que van a ir estos turistas alemanes, sino también queríamos que conocieran el conjunto de la provincia de Almería. Y dentro del pliego de condiciones que nosotros sacamos, los turistas que vienen de Alemania a estos hoteles de sol y playa, pues también tienen la obligación de poder, el turoperador en este caso, sacarlo a la provincia de Almería y enseñarle al interior de nuestra provincia, para que el conjunto de la provincia se vea beneficiada de esta operativa, no solamente el sol y playa. Esta operativa arrancará el próximo 5 de mayo con una campaña online consistente en un mailing masivo a 20.000 clientes y otra offline, en la que se llegará a 2.000 potenciales, junto con una serie de acciones puerta a puerta con 800 agencias de viajes alemanas para difundir esta operativa.